¡YEAH! Soy Misa, hago videos, a veces, para que se des cuenta que me importa mucho la fe... A veces... Hoy vengo a hacerles un video donde les voy a enseñar el abecedario, por si hay casi... Ok, ¿por qué no me lo sé? ¡Pongan mucha atención, niños! Que voy a poner examen al final del video. Ok, para reprobarlo. A, de abeja. B, de bebida. C, de coronavirus. D, de dejen de estar chingando. E, de este video es una pendejada. F, de alguna. C, de gatito. Miau. A, de caque. I, de iguana. Es como una lagartija, pero más grande. J, de jaula. K, de cae. De cae. De cae. El pollito. L, de Luis, cállate, estoy grabando. M, de mamá, no llego. De mierda. N, de no mames. O, de obo. Es solo P. Esta. De P, N, Q. P, de quítate, güey. R, de mamá. Las putim, las putim. No, zombies con C. T, de limón. U, de un mes que Misa no sube videos. De verga. W, de. Yandel. X, de. D. X, de. Y, de Yahweh. Y Z, de Sofía. Sé que Sofía se escribe con S. Es que esta es una zorra. Pero un poco que no hayan aprendido algo. Estoy cagado, estoy cagado. Sus fondos, güey. El oxo. ¿Qué es eso? Recuerden, chicos, quedarse en la escuela para no acabar como yo. No. Por lo pronto es todo, así que me retiro. Hasta la próxima. Adiós, chicos. T, de. 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 T, de.